Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos haciendo un recorrido por Monzón. Estamos al lado del spa, de las piscinas de Monzón. Como podéis ver hay mucha, pero que mucha agua. ¿No veis? Esto ya ha llegado a las ventanas de una casa. Ha cubrido muchos árboles y hay muchos tirados. ¿Veis como os decía a las ventanas? Aquí incluso farolas. Mirad hasta donde les ha llegado el agua a las escaleras. ¡Oh! Hay muchos árboles que están cubiertos. Tantos tirados. Y aquí hay un parque que incluso hay una caseta que está flotando. Bueno amiguitos, si os ha gustado este vídeo, suscribiros a mi canal.